Miren que desastre hay aquí, una patana de cemento Miren la patana allá abajo Miren como quedó Eso es una grúa esa, también se llevó la patana Y miren la patana allá Sí, sí, válo para abajo, válo para abajo todo el mundo ¿Y el chofalera tú? ¿Y qué fue lo que te dio loco? No, yo venía bien ahí loco, venía frenando para verle pasando vehículos loco No, pero aquí hay más datos de ambulancia loco, ven para acá para que diámen, ven Loco, wow, tú me pasaste a millón, men No, pues yo venía frenando, era viejo Este grupo estamos aquí ahora mismito en el 14 de Kumayaza Ahora mismo otro camión se volcó, estamos aquí grupo tirándole Martínez Polanco, estamos aquí ahora mismo Miren que impactó a la mega y que cayó aquí ahora mismo en el 14 de Kumayaza Claro Míralo a ver cuánto Kumayaza En vivo ahora mismo Miren que impactó a la mega y que cayó aquí aquí en el 14 de Kumayaza